Lupillo Rivera habló en exclusiva ante nuestra cámara aclarando un poquito las controversias de amor que ha tenido en los últimos días. Lupillo Rivera se encuentra festejando sus 20 años de carrera. Con nuevo disco, nuevo tema y una reconciliación familiar, incluye a su hermano Gustavo con un abrazo en el pasado tour juntos. Yo creo que los hijos en este mundo estamos para honrar a nuestro padre y madre. Y pues ahí por qué no dejar todo a un lado por ver la sonrisa de mi papá y ver hasta el brinco que pegó mi jefe. Pues qué bonito, ¿no? Yo creo que es bonito y mi jefa también estaba muy contenta. Y pues para mí fue real. Yo no me opongo y no tengo nada en contra de nadie. Yo lo hice de todo corazón y de todo cariño, así de sencillo. Hablando de amor, nos contó si su corazón ya sanó tras su ruptura amorosa con Belinda. ¿Con quién? Belinda. Ya todo bien, gracias a Dios. Ahorita el 2020 estamos arrancando a todo dar. Estamos chambeando y pues simplemente estamos queriendo seguir adelante, ¿no? Por eso le preguntamos sobre su supuesto interés en conquistar a Mónica Noguera luego de que le mandara 1,400 rosas rojas. No, mira, yo y Mónica llevamos una amistad de hace 10, 11 años. Este, pues es una muchacha muy guapa, la verdad. Y yo creo que a las mujeres hermosas les tienes que mandar ramos bonitos, ramos bonitos, hermosos, así como son ellas. Y pues, ¿sabes qué? Dije yo, pues le voy a mandar un ramo de flores acá, leve, ¿no? Y pues, yo creo que no fue tan leve, dijeron por ahí. Pero pues, tú sabes, son cosas que hace uno simplemente por la belleza de la mujer. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo. ¿Dónde están...? ¿Qué hace uno simplemente? ¿Dónde están mis flores, Cristian? A ver, yo sé que a ti no te mandó flores, pero sé que te pidió el teléfono. Y que fue muy insistente. Alguien me dijo, tú no me dijiste, pero yo sé que... ¿Quién te dijo eso? Ah, pues ya, por ahí. No, la verdad... La bolita de por allá. Él sabemos que le encanta estar de todas maneras. Estar ahí. Es como Don Pedro Rivera, que todavía... Sí, qué cosas.